¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estarían separados por algún motivo. Si no hacemos nada, van a destruirnos. Pregúntate... ¿Qué piensas sacrificar por aquello en lo que crees? ¡No! Debes de estar muy desesperado para pedirme ayuda. Te advierto de que si me traicionas, te mataré. ¿Cuándo empezamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!